Una copia de Genshin, ¿vale? ¿Me compras con la gata? Ok, paso de la chibi, la acabas de perder. Un fantasma que se la quiere comer guacalá, que asco. Y encima le enseña a los chones guacalá. Ok, me compras con una sinteta. El diseño está bien, pero paso de ella. Otro gacha, ya no quiero más. Oh, qué bonito movimiento. Y ya no quiero gacha, chicos. Ya está la madre de los gachas. Además sigo con Genshin porque me gusta, pero ya no quiero jugar Genshin. Ya me pasó el color de los gachas. Más que nada por el tema, para que no te salgan los personajes. Dice, ya estoy harto de gachas igual. ¿Dónde hice? Dice, ya tengo suficiente con bugua. Un gordito. ¿Por qué la gente tiene tanto fácil poner burros con tetas? ¿Qué llores, coño? ¿Cómo corre la chiquitito? No. No entiendo o h toda. me蛇 simies. ¡Gulpo! ¿Como quien pido que se llama wrote? Es el pulpo, wola. Parece un guagua. Un guagua mezclado con Genshin. ¿Cómo corre la chiquitito? Ay, ¿las batallas a qué hora? ¿La mañana? Eh, esa no me la habías mostrado. No, esa no me la habías mostrado, creo. ¿Dónde hice? Dice. Tiene pinta de Tower of Fantasy mezclado con CCC, dicen tú es un GTA anime. Un GTA anime. Parece que no hay un GTA anime. Un GTA anime. Un GTA anime. Un GTA anime. Ok, la gata. Tenga de origen. Un game sin en toda regla. Ok, el trabajo es igual al gato. Esta es esa China. ¿ どunה es cómo hay Ok 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 Me quieren dar el tonel Es como un survival espectral Porque no lo están comprimiendo Oh, le agarra el espectro y lo agarra a puta Otra furro No me había opinado que era furro Furro con espectro Y es chino por lo que veo por el idioma No me gusta que al final si le ponen algo que yo no conozco Por ejemplo, eh, ah, que es gol Ok, eso es nuevo Ahora también puedes conducir Guantafoco El copyright me va a caer por la música Ya vas a ver O sea, las cuatro van ahí, ¿no? Qué casualidad Hubiese sido más gol que las cuatro se hubieran traído Ok Ah, pensé que iba a romper el idioma Ah, porque sí puedo modificar el coche, ¿no? Fulgamer Bienvenido al árbol de Beard Fulgamer Dice Ello Hola Fulgamer ¿Cómo estás de pronto? Ok, bueno Para hacer una especie de GTA con mezcla de ganchas, bueno Bienvenido al árbol de Beard Fulgamer 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 Dice You are a fromis ¿Ah? ¿From what? No, I live in Mexico No, I live in Mexico Fulgamer I'm from Mexico On the suit Fulgamer 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 Dice No, no problema I don't speak in my English very well No, but I understood you say No problem No problem No problem Ok Digo, si va a hacer un juego de uno Me parece good obteng Fulgamer His atrás Follow me No problem y si me aviento de ahí me mato, supongo, digo, me podría aventar ah, pues es que decía algo, algo que me gustó de este, ahorita que acabo de ver, ese bonito es que no tuvieron tapujo en ponerle una falda al personaje y que se le vea la cola hicieron lo que debieron hacer en muchos, taparon con medias y ya no pasa nada eso sí, la tipa camina como Sam ok, no hacemos el personaje o sea, me enseña su casa, la puedo poner así, se ve bonita, puedo comprar muebles, o qué pedo, ¿no? porque tres veces al mismo lugar como que... ah, mi comadre camina para... ok, vale vale, mi coche estacionado era porque sí, ¿no? lo mandé a llamar porque sí ok, tiene trail racing está bien, no es necesario, está bien, pero no es necesario que vaya a estar viendo el piso cuando nos gusta todo el tiempo vale, un buen golpe, se rompe las cosas, está bien vale, no es efecto de caída no es que pueden conducirle cierto bien no es hacer lo mismo, mutualista está bien estoy diciendo que no siempre caballo puede comprar la línea Salió de la nada un enemigo. Tienen que ser una moto o algo así. Ok, el típico Reaper y ya está, ¿no? Eso es todo. 2024 de 9, ok. Lo probaremos solamente por probarlo, pero sinceramente es más de lo mismo, ¿vale? Es más de lo mismo. Y llega a ser un gacha, ¿vale? Si llega a ser un gacha, bien. Kutal estuvo. Full Gamer. Dice, ¿puedes reaccionar al juego Tapsonic Top Music Grand Prix? Vale, o sea, está bien, me pareció interesante, sobre todo la mecánica del coche, me agarró por los calzones abajo. Literalmente lo de la mecánica del coche, tampoco es que sea la panacea, trae poquitas cosas. Si es que es un gacha, el futuro lo mejorarán. ¿Qué tan bueno será? ¿Qué tan malo será? O sea, son elementos que le van agregando solamente para hacerlo distinto, pero realmente lo importante va a ser aquí. ¿Vale? Realmente eso de afuera, la ciudad clara, eso te acostumbras. Dice, me atrae más el Project Mugen. Realmente lo importante de eso es aquí. ¿Vale? Porque esta es la parte que tú vas a jugar realmente si es un gacha. Es matar monstruos, conseguir recursos, etc. Ahora que sea un Open World, no sabe exactamente en qué... ¿Qué tipo de juego vaya a ser? ¿Vale? Vale, dice este ... Ahora, va a ser un juego, repito, gacha, o va a ser un juego normal. eso es lo que yo no sé vale, si es un gacha sinceramente no lo voy a jugar pero por otro lado si va a ser un mira, ni página tiene a esta altura va a salir, no tiene página ah, vale, ahí está el pro-registro vale pues nada chicos, por aquí os dejo mis reacciones espero les haya gustado realmente, después viene inglés no viene siquiera en español vale, así que cuidado cuidado por ahí habrá que ver de qué género es el juego porque si es un juego GTA, está bien, lo podemos comprar y jugarlo, vale, para traerlo al canal por algo interesante, lo que sea pero si termina haciendo un juego gacha, realmente lo jugaremos unas 4 horitas, 5 horitas y para ver que está buena es, sacar algunas cositas relevantes y ya está, dejarlo ahí, vale no seguirlo nada más nos vemos en la próxima chicos de esta videolección venga, vamonos